Con talle en el alma que le da y le da Si me muero me entierran en la cocina Si me muero me entierran en la cocina Ay, que me sirvan de luzes tus tineros que le da y le da Pola negra, no desmayes Pola negra, no desmayes Te vas con el lincón calle Te vas con el lincón calle En el alma que le da y le da Me vas con el lincón calle En el alma que le da y le da Se va el vapor chileno, ya se despide Ay, se va el vapor chileno, ya se despide Ay, se va el puerto del sueño, se va simbando que le da y le da Se va el puerto del sueño, se va simbando que le da y le da Hora negra, no desmayes, te vas con el lindo talle Hora negra, no desmayes, te vas con el lindo talle Te vas con el lindo talle, nera del alma que le da y le da Te vas con el lindo talle, nera del alma que le da y le da ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!